Tengo vía Zoom a mi buen amigo Manuel Díaz, colega periodista, también analista de la selección nacional. Manuel, no se pudo cortar la racha, la mala racha en el estadio Cuscatlán. Ahora a pensar contra Estados Unidos, que en eliminatorias tampoco le hemos podido ganar en el estadio Rommel Fernández. Es un mes que se presta para cortar malas rachas, pero ya no pudimos cortar la primera. Manuel, buenas tardes. Así es, Santos y amigos televidentes, un saludo a todos. Partido complicado el día de ayer, creo que el inicio fue muy complicado. Creo que las condiciones de la grama sentaron la base de lo que fue posteriormente el partido. No se podía, por lo menos en esos primeros minutos, jugar a lo que jugaba Panamá en las primeras tres jornadas y las primeras tres fechas. Sin embargo, creo que, como bien dices tú, el drenaje funcionó, la grama estaba húmeda, pero se podía jugar. Pero se jugó al baile que quiso el Salvador. Se jugó enteramente lo que quiso el Salvador y Panamá volvió a ser esa selección con demasiados espacios interlíneas. Realmente, muy poco orden fue lo que se vio por parte de la selección de Panamá. Y creo que tenemos que mejorar muchísimo para poder enfrentar a un Estados Unidos que, indudablemente, viene en un muy buen momento. Y es de las selecciones que está llamada a clasificar directa a esta Copa del Mundo porque está en una selección muy buena, una muy buena generación. Y esperemos que la selección pueda hacer ese cambio mental para poder entender o poner en práctica lo que se había hecho muy bien en esa primera triple jornada, Santos. Sí, totalmente, Manuel. Ahora, te pregunto, escuchábamos las declaraciones ahorita de Gaby Torres y él decía que el equipo por ahí traicionó el estilo de juego con el que ellos venían jugando. ¿Tú crees que el estado de la cancha se prestaba para que Panamá imprimiera su estilo de juego? Sí, sí, creo que, mira, los primeros 15 minutos no. Todavía habían bachas, había terreno húmedo y hay un factor mental que juega, que es el temor al fracaso, el temor a no hacer las cosas bien, que las cosas no te puedan salir a tu favor con condiciones adversas. Creo que Panamá, ahí creo que le faltó un poco de imposición porque, diríamos, 15, 20 minutos en la que la cancha todavía no estaba a plenitud y el primer tiempo fue entero de El Salvador. De hecho, lo mejor que le podía pasar a Panamá en ese primer tiempo era que acabara, finalizara, porque pasó lo que esperábamos, que Panamá saliera mucho mejor en el segundo tiempo. Sin embargo, una selección de El Salvador que ya tenía el trabajo hecho, un gol anotado y era mucho más complicado para nosotros abrir ese cerrojo y que ellos abrieran esa defensa que muy bien se pararon el día de ayer. Y como lo dijo el propio Tomás Christensen en conferencia, nos ganaron en todas las líneas. Sí, te esperabas un partido... jugó mal la selección de Panamá. O sea, nos esperábamos un partido así, Panamá, ni siquiera un remate entre los tres palos, Manuel. Muy mal. Para mí fue un partido muy difícil, fue muy malo. Creo que tenía mucho tiempo que no había un partido de estas características de Panamá. Lo que había sido una tradición o algo común de ver en Panamá, que era el orden, se perdió por completo. Veíamos jugadores, vamos, inferioridad numérica en contra para Panamá, que eso es muy poco común verlo con Tomás Christensen. Veíamos errores garrafales en la salida que no se habían visto desde la Copa Oro, que supimos que no había una muy buena salida y adolecimos de eso. De hecho, fue parte del porqué o el motivo por el cual terminamos recibiendo goles. Y como bien dices tú, si no fuera por Manotas Mejía, que ayer tuvo un partido muy bueno cuando se le llamó, hubiera sido un poco peor. Cabe resaltar, bueno, para mí Manotas fue lo mejor que tuvo Panamá, aunque en ese remate el rebote debió ser un poquito más sangulado para no dar esa segunda oportunidad. Aunque también hay que decir, salvó muchos mano a mano, salvó varias oportunidades de gol del equipo salvadoreño y a la hora de señalar o poner nombres en la mesa, debería ser el último responsable en toda esta secuencia de jugadas o situaciones en contra de Panamá. Sí, sí, yo coincido ahí. Para mí, más allá de que da el remate hacia el medio, yo le conté por lo menos tres jugadas claras de gol al Salvador, que terminó salvando Luis Manotas Mejía y pudo haber sido peor el resultado. Manuel, ¿podemos confiar de que la selección va a pasar la página, se va a recuperar anímica psicológicamente de esta derrota de ayer y podríamos ver esa selección del mes de septiembre contra Estados Unidos este domingo? Es algo que me preocupa, Santos. Me preocupa porque ya no es un factor futbolístico, porque hemos demostrado que tenemos un fútbol para jugar. No es un factor físico, más allá de que es un partido muy desgastante, creo que en los primeros minutos Panamá no debería mostrar demasiado cansancio, debería mostrarse quizás mucho más avanzado el partido, pero que es un factor mental. Terder miedo a la derrota, salir y enfrentar los partidos como lo habías enfrentado anteriormente y ser más efectivo, deportivamente hablando. Si bien es cierto, Panamá tiene buen pie, tiene buen juego, no podemos adolecer de situaciones que deberían ser a nuestro favor. Balones parados que no iban absolutamente a nadie, centros que no iban realmente a la cabeza de quien tienen que ir, que era Orlando Blackburn, creo que el primer centro que fue realmente buscando a un jugador en ofensiva, en beneficio nuestro, fue de Góndola por banda izquierda, que fue el único centro que puedo decir que fue realmente positivo. El resto creo que muy, muy, muy poco en ofensiva para todo el equipo panameño, tanto el juego por bandas, el remate de fuera del área, creo que solamente hubo un intento de Bárcenas que termina pidiendo disculpas cuando yo decía que debería ser lo que hiciera todo el mundo y creo que adolecimos de eso. Si no teníamos la oportunidad de llegar, este es un deporte que la posesión no dice absolutamente más. Si no terminamos rematando, no vamos a terminar anotando y creo que estamos siendo muy poco efectivos en balones parados, dos corners, tiros libres y casi no los remates fuera del área. Sí, totalmente. Ganamos en la posesión de la pelota, pero eso no significó absolutamente nada en el resultado. Manuel, veremos cambios. ¿Haría Manuel Díaz cambios en el onceno titular contra Estados Unidos el domingo? Te soy franco, en ese aspecto hay cosas como que los técnicos pueden ver más que uno. Yo confío en la capacidad estratégica de Tomás Christensen. Para mí, más que los cambios de inicio, que yo siento que no es un gran problema, siento que sí hay recambios que merman un poco el equipo. Creo que hay recambios que si bien no desentonan, no aportan. No es un desentonar, pero siento que el equipo decae un poco con ciertos cambios. No quiero apuntar a nombres particulares, pero sí creo que con ciertas variantes y manteniendo un estilo de juego creo que no es coherente con lo que se quiere y lo que se busca, o al menos no se puede palpar o ver. Creo que formación inicial para un partido como este, que requiere un poco más de posición y menos fortaleza física o una exigencia física, pudiera ser de repente a Yarsa. Pudiera ser un cambio, pudiera entrar a Armando Cooper o pudiera ser esa variante. Más que nada a Yarsa. De resto, creo que seguiría igual. No veo una mayor complicación. Sabemos que el Panamá tiene un equipo muy corto para jugar a lo que se quiere jugar. Si le decimos nombres al azar, pudiéramos sacar jugadores de buena calidad, pero para los que quiere jugar Tomás Christensen y las características que tiene Tomás Christensen, creo que son muy pocos los que pueden mantener esa vara alta. Claro. Yo coincido contigo ahí en el tema de Abdiel Ayarsa. Yo creo que ahí va a haber un cambio en la zona del medio. El resto se mantiene igual. Muy criticado el Pumita Rodríguez, Manuel. Se le sigue criticando por su nivel regular. Es la palabra que más he leído en las redes sociales sobre el Pumita Rodríguez. La gente le exige más por jugar en España. Quisieran verlo encarando más, quisieran verlo ser más protagonista, llegando más al área, disparando, metiendo centros. Algo que honestamente no ha estado sucediendo por su banda. Yo también puedo coincidir. Creo que es el único de los tres volantes ofensivos, tres cuartistas que están en esa zona, junto a Bárcenas y Alberto Negrito Quintero. Negrito Quintero y Bárcenas también tienen un muy juego interno. Sin embargo, Pumita se mete mucho más en la banda, lo cual no está mal. Sin embargo, no aparece mucho en los uno contra uno. Defensivamente puede aparecer en ciertos momentos. Sin embargo, yo también coincido con que podemos esperar una milla extra de él. Sin embargo, cuando vemos ese recambio o esa otra posibilidad, tenemos a César Llanes. Que para mí lo ha venido haciendo muy bien. Ayer quizás tampoco tuvo el mejor partido igual, al igual que muchos de sus compañeros. Sin embargo, es un tema de planteamiento. Si arranco con Pumita Rodríguez esperando que haga las cosas bien y después pongo a César Llanes para mejorar o potencializar un poco más el equipo. O, por su parte, arranco con César Llanes, que puede hacer las cosas muy bien y después que entre Cocobolo Rodríguez y ahí sería una incógnita. ¿Qué haría Cocobolo Rodríguez como un recambio? ¿O si desmejorara un poco el equipo? ¿O, por otra parte, potenciara un poco más su capacidad? ¿El hecho de que entrara fresco cuando los rivales estén un poco más agotados? Eso es un tema con el que se puede jugar. Yo resaltaría mucho más el cambio frecuente o que prácticamente sea el primer cambio Alberto Negrito Quintero. Yo, siendo franco y viendo los partidos, creo que podrías pensar tú igual que yo. El primer cambio no debería ser Alberto Negrito Quintero, sino Cocobolo Rodríguez. Y creo que se le da más minutos a Cocobolo que al propio Alberto Quintero, cuando yo siento que es de los pilares fundamentales en la ofensiva del equipo de Panamá. Sí, totalmente de acuerdo en ese último aspecto. Manuel Díaz, muchas gracias por este completo análisis. Vamos a esperar entonces al domingo a ver si podemos revertir esta situación. La tabla se ha puesto muy apretada. Ahorita podríamos decir que Jamaica está afuera, pero igual, todavía faltan 10 partidos de esta octagonal y cualquier cosa puede pasar. Manuel, muchas gracias. Saludos, Santos. Saludos a todos.